Al momento, zona centro con carga vehicular en 16 de septiembre, Niños Héroes, López Cotilla, Juárez e Independencia. Lento avance en López Mateos de María Notero a Manuel Acuña, en las mismas condiciones Américas de Avenida México hacia Patria. Lázaro Cárdenas con tráfico moderado del Álamo a los Arcos del Milenio, al igual que circunvalación de Belisario Domínguez hacia Américas. Se reporta semáforo descompuesto en María Notero al cruce con Las Rosas. Para Tráfico ZMG, yo soy Guadalupe Martínez con el reporte Vial.